¡Suscríbete al canal! 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 Baraca 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 El árbitro, el fiscal Richard, un placer Mirá, mirá Contrá que después ponemos la corvina abajo López Laje Mirá, mirá que pescador Un plato con un enganche El doctor Val Hensi Quique de Shangri-La Martín Martín Martínez Martín de Shangri-La Martín de Shangri-La Con su esposa Palito peloteando Palito es Amigo, estás ahí amigo Palito Marito Marito No pescamos nada Un lío de nombre No sé qué vamos a hacer Los premios están entregados 24 centímetros la más grande Fernando Fercucci Poca pesca Oscar El único que trajo la camiseta del foro Vamos a mostrarlo Agarran de Oscar Acá tenemos a Gustavo Hus Hus Y Joselo Joselo 19-19 Son los últimos, ¿no? Sí Bueno, como ven Copamos toda la playa de Las Toscas Y no pescamos nada Pescamos poco Pero pasamos bien, ¿eh? Así El tío es impecable No lo mida Vamos a jugar en la hora ¿Qué tal es que la recuva? ¿Es que la recuva? ¿Es que la recuva? Bueno, señores Bueno, señores Vamos arriba Levanten las cañas Se terminó Se acabaron los trofeos Ah, me quiero ¿Joselo? Sí Buena Gracias Se va, se va Ya cumplió Bueno, se terminó el concurso La barra ya estamos donando Se va a proceder a la entrega de premios Tenemos al moderador ahí Que es el que Llegó adelante la planilla Ah, pero ¿Quieres que me ponga atrás? ¡El costado de frente! ¡Cómo es la moto! ¡Miré ni Mari! ¡No, no! ¡¿Le cortamos la mano...? ¡Eh! ¡Sogo por el medio! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, va a calor! ¡No, va a calor! ¡Yo soy el petizo! ¿No va a seguir llamando? ¿Total? ¡Yo estoy ocupando! ¡Voy, voy, voy! En este lugar hay un premio por la pieza mayor, que evidentemente la sacó ¿quién? ¡Vení! 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 ¡Ya ganaste! ¡Vení! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Ya ganaste! ¡Vení! 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 La parte de arriba la cambiamos, llevamos una línea. Dada la escasez de pobreza de la pesca, y que nadie sacó dos piezas. Lo que vamos a hacer es entregar los premios, ¿de acuerdo? A los que sacaron piezas, el tamaño de centímetros de diferencia. El primer premio lo va a sacar Jus. ¡Ven! 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 ¡Gracias! Nosotros fue la mentirosa hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Chicio. Vos, y soy la meta ya de alma. Ya en seguida... Gracias, perdoname. Claro que no saliste con él. ¡Gastonazo! ¡Vamos, Gastonazo! ¡Vamos, Diego! El cuarto puesto. No te aburrimiento a los 24 centímetros. ¡Pieguito! ¡Arriba, Diego! ¡Pieguito! ¡Pieguito! Y acá se los comprendo. Tenemos Martín de San Grineza. ¡Ven un paso adelante! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, 50 para 100! Eeeen, dos mujeres 24 centímetros. Y el medio! ¡Qué malvergüenza! Que se le ponga uno, de sacá la foto. ¡Ay, hijo! ¿Dormís en casa? Acá es el número que dormí en casa Si no, más vale que agrande las prácticas de fútbol ¿Participaste el 5? ¡Ah! ¡Caminando! ¡Aquí empezaste el reto! Muy bien, muy bien Muy bien los señores ¿Ha pasado bien? Bien, la verdad Un aplauso para el Chillo Gracias Una lástima que no hubiera más pecado para definirlo de otra manera Pero poco menos Vos tenés que pensar que si había menos no sabrábamos mía Es que no estabas pensando que Chillos se llevaban todos para la casa de vueltas Con la bolsa otra vez Ahí también decíamos, a ver cuál es la caña que pesa más